¿De qué color eran las mangas del chaleco blanco de Simón Bolívar? ¿Rojo? No Negro En el próximo capítulo de Revolución Urbana ¿Cómo se escribió el cero en números romanos? ¿Los vegetarianos comen galletitas de animalitos? Si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? Si ves un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción, ¿qué haces? No te pierdas las respuestas de estos chicos este jueves a las 4 de la tarde, con repetición los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Solo aquí, por Té de Suezca Nuestra identidad Nuestra identidad Nuestra identidad No se aporta el número romano No se aporta el número romano